En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Dios que en San José nos da un modelo de justicia y de obediencia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. Cuando María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, consiguió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella, dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. La obediencia de José a la voluntad de Dios. En el caso de María, el mismo ángel Gabriel se le apareció en persona y le explicó lo que ocurriría, y ella acató la voluntad de Dios, diciendo, que se haga en mí, según tu palabra. Tanto más meritorio es la reacción a la visita del ángel de José, porque no ocurre en la vigilia, sino en el sueño de la noche. Y al despertar, él hizo tal cual lo que le había ordenado el ángel. Ya no dudó de María, su esposa. No tuvo reparo en llevarla a casa. No decidió abandonarla en secreto, sino que, abierto a los proyectos de Dios, fue prudente, fue sabio, fue humilde. Esas mismas virtudes queremos pedir hoy día al patrono de la iglesia, que San José nos ilumine, y que cada uno de nosotros, siguiendo su testimonio, podamos caminar en este camino coresmal, por la senda de la obediencia al Padre, de la humildad, de buscar ser hombres y mujeres con un corazón como el de San José. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!